Hola, 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 hola Muy buenas, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Bienvenida, pasa, 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 por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Que hacía mucho tiempo que no te veía y nos tenemos que poner al día ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida, preciosa, guapa, hermosa ¿Cómo estás? Me alegro, ¿todo bien? Me encanta Vale, pues, cuéntame, ¿qué te quieres hacer en ese pelito? Vale, ok, ¿quieres también un masaje? Mira, 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 tengo tu cepillo favorito Sí, vale, masajito también, también quieres que la carita te ponga mis super balls Para que se te quiten las ojeras un poquito, ya sabes que todos tenemos ojeras, así que Un poquito de toco, 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 también vas a querer, ¿no? Efectivamente, toco, 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 vale, ¿qué más quieres? Un poquito de labial, vale, también te lo puedo poner, sí, 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 aquí sabes que yo maquillo, corto pelo y hago de todo Vale, pues, oye, sin más dilación, vamos a empezar, empezaremos con el corte de pelo, que es con lo que más vamos a tardar Tampoco vamos a tardar mucho, no te preocupes, no, no te preocupes Así que, nada, pues empezamos, ya, siéntate, ya sabes, ponte cómoda, ¿dónde quieres entrate? Aquí, aquí o aquí, aquí, perfecto Pues, tienes el pelo súper bien, ¿eh? Estás usando los productos que te di, ¿no? Eso se nota mucho Yo sabía que te iba a coger como más fuerza, sabes, el pelo Oye, de verdad, muy bonito lo tienes, muy bonito Además, con los rubitos que tienes el pelo, pues, se nota mucho, ¿vale? El brillo Bueno, ahora, vamos a empezar ya Voy a humedecerte un poco el frilito, ¿vale? Como siempre Si notas que está muy fría el agua o lo que sea, tú me lo dices, ¿vale? Me lo dices y no hay problema, hombre, con eso Hay confianza, ¿vale? Vale Un poquito por aquí, por aquí, por aquí Un poquito más Vale Está bien así Sí Perfecto, pues ahora sí Vamos a coger Peinecito Tijeritas Aquí las tenemos Y Comenzamos No te muevas, ¿vale? Un segundito Ahora voy a comentarte Bueno, voy a preguntarte, mejor dicho Por algún chismesito Porque, como ya sabéis, la peluquera chismesita Pues, siempre tiene que estar, ¿no? Así que Déjame un momentito Estar concentrada Vale Si, ya sabes que quiero hacértelo perfecto Como quieres hacer el corte súper recto Pues Si no, luego te quejas Y no puede ser Vale Un poquito más por aquí Vale La parte más complicada ya la tenemos Ahora sí Cuéntame Chismesito Ya, ya, de ya Quiero escucharlos No tienes chismesitos No sé Cuéntame algo Alguna actualización No sé Algo sobre tu vida No sé Chismesito Yo me alimento a base de chismesito ¿Tienes un chismesito? Vale, vale No, yo no digo nada Sí, sí que lo conozco Sí, sí, sí Lo conozco, lo conozco De vista ¿Qué dices? Nah, va a ser padre Yo no juzgo Yo no opino Que Dios Les ampare Oye, que si quieren Y son felices Adelante, ¿no? Pero bueno Yo no tendría un hijo Así como así Así que bueno Oye, ¿tú decías Que no había chisme? Vaya chismite Vaya chismito Señorita Vale, un segundito Que me vuelvo a concentrar Sí, ya sabéis Que siempre me concentro Para que quede perfect Vale Ok, 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 ok Frut, frut Vale Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Por aquí Por aquí Vale Perfecto Continuamos Un segundito Ok, ok Ok, ok, ok Déjame peinarte un poquito Vale Vale Vale, pues ya estaría A ver Mírate ¿Te gusta tal y como está? ¿O lo quieres un poco más corto? Está perfecto Pero no me engañes, eh No me engañes No hace falta que me engañes Sinceramente Está bien Ole Pues me alegro Porque yo sé que eres sincera Cuando yo te pido que seas sincera Así que Eh Pues lo dejamos así entonces El pelito ¿Vale? ¿Segura? Vale Ok, ahora Masajito capilar Después de tener el pelito Bien Facherito Pues Vamos a hacerte un masajito Para que te relajes Te olvides del estrés Del día a día De todo Y Así que Solo te pido que hicieras Los ojitos ¿Vale? Muy bien Vamos a hacer un poco más corto No te me duermas Vale, vamos a dejar por aquí el masaje Sí, no, no, no está un poco rato Lo que pasa es que si no te me queda dormida Y aquí no te puedes quedar dormida No, ya sé que hay confianza Pero aquí no te puedes quedar dormida Vale, pues ahora Vamos por la carita Vamos a ponerte esto Está muy frío, vale, te aviso Así que si notas que está muy frío Y te molesta o lo que sea, me avisas Vale, no hay problema con eso, ya lo sabes Así que vamos a ello Bien Vamos con el otro ojito Bueno, parte de aquí Vale, perfecto Como te lo notas Por cierto Esto de aquí te lo puedes hacer tú misma por las mañanas Y va súper súper bien Para desinflamar toda esta zona Así que yo te recomiendo que te compres uno No cuesta mucho Y de verdad que funciona muy bien Vale Ahora que toca el labial Efectivamente Voy a ponerte este gloss ¿Qué te parece? Este gloss de aquí con vitamina E Para tus labios Además huele Huele muy bien, la verdad Así que Si tienes que besarte con alguien Pues ya vas Prepara Así que Vamos a ello Ok A ver Pon morritos Que yo voy a esos morritos Vale 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 No, no te voy a echar más Que si no te vas a quedar pegajosa Esto es muy denso Vale Entonces te tienes que poner una capita Arriba Otra abajo Y ya está Haces así Pop, pop Y dale Porque si no yo te digo Se queda pegado Eso Porque ya te digo Que es un gloss Aunque sea transparente Pues tiene un volumen Así que Pues ya tienes todo lo que pedías O sea Casi que Te me queda dormía aquí con el masaje Pero no pasa nada Has disfrutado la experiencia ¿Te ha gustado? Pues me alegro un montón No tardes tanto La próxima vez en venir Siempre lo digo A todo el mundo Pero es verdad No me seáis Ratillas Para hablar Bueno hablando en confianza ¿Vale? Y venir más a menudo Que es un momento De relax ¿No? Así que nada Un beso Muy grande Y nos vemos ¿Vale? Adiós